Bienvenidos chicos, que lo que, que lo que, brrrraaa, brrrraaa, jaaa, picante, sexy, yeee, jajaja, que lo que, que lo que, como estan? Llegó el toque de queda chicos, toque de queda, como estan? Espero que estén todo muy bien, de verdad que si, espero que todo lo estén pasando bien, que se estén protegiendo en sus casas, así que chicos, hoy le traigo un video, no es muy largo, es cortito, pero vinieron unos frecos a poner un jairao, arriba del de nosotros, osea del cartel, osea de Swagel, en territorio de agresor, entre medio de Swagel, como que, y le dimos en, Entonces, sorry mi gente, pero, como ustedes se ven instaladas sin permiso, allá adelante, ustedes no son rabia, ustedes no son, aquí tenemos machete, y pitola, y bazooka, y granada, y Pablo Cobal, y el primo, y el diablo, ja ja ja, bueno chicos, el video de hoy se trata, destruyendo un jairao invasor, en territorio privado, Así que no, te muevas de ahí, que ya vamos a empezar con esto, antes que nada chicos, quiero darle un cordial saludo, a Harmen Hell Screen, screen, si, que lo que es, un saludo mi hermano, como estas, un saludo por allá, Guardián, guardián, también, un saludo, un saludo, gracias por apoyar el canal, como siempre, el viol, el bio, el violador, en serio, ja ja ja, el viol, el violador, no, 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 Nicolás, y IT, también, un saludo por ahí, también, el Manuel Rodríguez, Marco A, Urtado, a ese como que le robaban mucho, ja ja ja, un saludo también para Kress, Kress, Kresson, IT, también, un saludito, un saludo, ok, y Martin Boss, de Morsa, también, un saludito para todos, gracias por apoyar, sigan dejando sus saluditos ahí, salen aleatoriamente, y lo vamos haciendo, ahora vamos con el video, de como debatamos, el jairao de los invasores, yes, Mira, Kali tiene martillo, además llora a tumbar Robus, equipate el martillo Astro, le has dado un placer Es que lo quería revisar No, no pasa nada Tenemos gente a tan garra de Presla Oigan, sería ideal que esté un party aquí Porque por aquí pueden entrar tranquilamente A la vez que tienen Que no tiene martillos, que se queden atrás defendiendo a los demás Mira, Mursa, esta parte de aquí Entró una Creo que será de agresor Son de agresor, no golpeen Viendo por ahí se da agresor Sí, sí, son agresor, no golpeen Mira, tenemos gente acá de Wolver Tenemos gente de Wolver acá, entrando Acá, ¿dónde? Acá, mira De acá, de acá ¿Cuántos? Son 3, 4 Ah, tranquilos, que está viniendo agresor No os preocupéis Lo mejor es no tocar Y las muchachos, porque ya tenemos mucha gente de agresor ahí Nos van a equivocar Sí, no me pongan a... No golpear a nadie No pasa una esquinita Si ustedes ven que los de agresor le caen un montón a uno No golpeen porque lo que le van a dar a los de agresor Ustedes están ahí para destruir el hideout Ellos se arrancan de matar Nosotros quedémonos... Si alguien sí le pega Ahí sí ustedes se defienden ustedes De cualquier otro gremio que no sea agresor Nosotros nos quedamos cuidando el hideout Que lo tumben y quedamos ahí cuidándolo Igual el agresor ya empezó también a tumbarlo con martillos de ellos Entonces, pendientes, pendientes alrededor Y quiere scouten algunos por ahí al lado Muchachos, pero yo he scout Tiene scout por en varios lados Acá, por aquí, por lo menos aquí no hay scout para mirar De hecho... De hecho, si es que agresor está con el hideout Si queréis, podríamos ir a una salida y plantarnos ahí Ahí está eso, esos dos puntos scout Revisar el gremio A un televisor en su casa Son de vuelves, ¿eh? Venir aquí Son de vuelves 4, 5 Aquí hay uno, aquí hay más Rápido, chicos Venir todos para aquí ¿Ustedes creen que ellos van a meter? Están hechizmociendo ahí Para ver qué pueden hacer Pero... Les podemos partir la cara Lord Morsa, no te vayas para atrás Chicos, los tanques delante Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Y los invasores Chau, chau No olviden suscribirse, darle like y comentar Dime si te gustó el video de hoy Deja tu comentario Deja tu saludito para salir en el próximo video ¡YES! ¡YES!